Yvonne Montero se operó la delantera debido a la presión que siente por parte de Aleida Núñez. El pleito entre las actrices Yvonne Montero y Aleida Núñez no pareciera terminar, y ahora ha salido a la luz que la oriunda de la Ciudad de México ha recurrido el bisturí, todo para no ser opacada nuevamente por su rival nacida en Lagos de Moreno, Jalisco. Esta semana Yvonne Montero anunció con bombo y platillo en sus redes sociales que se había sometido a una cirugía en su parte frontal, y para festejar ese logro subió varias fotos donde presumió su nueva silueta bien torneada y más voluminosa en la parte central de su pecho. Como era de esperarse, varios de sus fans la felicitaron y destacaron lo bien que se ve, pero no faltó quien hizo notar que tales arreglos se debieron a que Montero pronto debutara en teatro con su enemiga Aleida Núñez y no quiso quedarse atrás en cuanto a atractivo visual se refiere. Y es que el pleito entre Montero y Núñez ha ido a mayores, luego de que Aleida fue coronada como reina del mariachi, reconocimiento que originalmente recibiría Yvonne. Al conocer la decisión del jurado, la intérprete de la loba se mostró sorprendida y molesta y arremetió en contra de su colega. Diciéndose robada y estafada porque de último momento el comité organizador de los mariachis le quitó la corona para darse la leida, la propia Montero aludió que hubo mano negra en la decisión y no se cansó en advertir que Núñez como en los míticos había confabulado en su contra. Por su parte, tras recibir el trono, Aleida Núñez se hizo la desentendida y dejó entrever que Montero estaba ardida sin razón alguna, pues los mariachis la coronaron a ella con todas las de la ley, pues al final se dieron cuenta de quién era mejor y por eso la escogieron a ella. Con la espinita clavada, los desencuentros entre ambas famosas se volvieron a repetir semanas después, justo cuando las dos coincidieron en la conferencia de prensa de la obra Amor de Tres, donde ambas famosas participan en la puesta en escena y en donde se augura que hasta volaran las pelucas por los pleitos. Ante representantes de los medios de comunicación, tanto Aleida Núñez como Ivón Montero empezaron a echarse tierra y una a la otra le echó en cara sus turbios manejos para que la coronaran como reina del mariachi, mientras Núñez se defendía y se decía agredida por su colega, a la cual culpó de echar a perder la conferencia de prensa de la obra por sus viejas rencillas. Pasado el altercado, todo pareciera indicar que las cosas están lejos de calmarse, pues antes de presentarse el estreno formal de la obra Amor de Tres, la propia Ivón Montero ya se dio una manita de gato por aquello de las comparaciones y no se quiso quedar atrás ante la escultural silueta de Aleida Núñez. Presionada por Aleida y su presencia, Ivón Montero se vio orillada a entrar al quirófano para reacondicionar su delantera y con ello dar batalla al tú a tú en el escenario para que el público finalmente decida quién es la mejor y así decidan quién en realidad debió ser la reina del mariachi este 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!